muy buenas a todos gentes que tal están espero que muy bien bueno bastante bien mi nombre es muerdagocrack y hoy estamos en un especial de halloween y como vieron en la miniatura de este vídeo estaré hablando acerca de un creepypasta de halloween que yo he inventado para este vídeo aunque ya en youtube existen varios vídeos sobre este tema pero el mío será especial ya que será algo terrorífico así que pónganse cómodos que yo muerdago les contará un creepypasta que salió de mi imaginación cuando estaba lavando mi ropa yo me encontraba en mi casa viendo vídeos en youtube mientras esperaba a mi familia para contarles sobre lo que sucedió en mi escuela ya que un amigo mío se agarró a golpes a uno de tercero de secundaria en la cual yo trate de detener la pelea pero termine con un golpe en mi nariz sangrando mucho el golpe me dolió mucho al tal punto de caer al suelo y eso provocó que la pelea terminará el golpe me dio mi amigo accidentalmente me llevaron a enfermería y me examinaron mi nariz fue ahí cuando dijeron que no era nada grave y que iban a expulsar a mi amigo y al vato de tercero por armar un escándalo en el salón mientras esperaba a mi familia para contar lo sucedido escuché a unas personas caminando cerca de mi casa los jóvenes estaban hablando sobre algo muy raro alcancé a escuchar que en el municipio donde yo vivo hay un asesino suelto que sólo ataca a los jóvenes de 13 a 26 años pero recordé que a veces los humanos mienten así que yo me tranquilice por unos minutos a la mañana siguiente mis papás aún no habían llegado eso que eran las 11 de la mañana dos horas después empecé a llamar a mis papás y hermanos pero ninguno contestaba fue en ese entonces cuando decidí llamar a mis tíos y preguntarles si mis papás estaban en su casa me habló mi primo de 17 años y me dijo que no sabía nada de ellos desde septiembre eso me preocupó más y le dije a mi primo que viniera a mi casa para ir a la policía y reportar su desaparición mi primo me dijo que no exagerara que en cualquier momento llegarían y que no hiciera nada estúpido ya estaba desesperado porque aún no llegaban mis padres ya eran las 7 de la noche y más aparte ya era noche de brujas y esta festividad la odio ya que me estresaba abrir a cada rato la puerta y soportar a los niños escandalosos y aguantar a los que me hacían bromas pesadas es por eso que en mi casa la pasé a oscuras o sea que apague las luces para que nadie venga a chingarme más la vida me encerré en mi cuarto e intenté dormir pero el ruido de afuera no me deja descansar y más aparte los niños tocando el puto timbre por sólo dulces ya eran las 11 de la noche y yo ya estaba bastante dormido cuando de repente escuché un ruido demasiado fuerte en mi casa me levanté rápidamente y con un sudor de miedo fue en eso que decidí ver qué era lo que se había caído bajé las escaleras y vi unos cinco platos rotos y una taza de café que era la favorita de mi mamá en ese momento yo estaba demasiado confundido ya que esas cosas las deje en un mueble para guardarlas recogí los cubiertos rotos y los tiré a la basura en ese momento escuché que alguien me habló por mi nombre en ese momento me dio un escalofrío muy fuerte por todo mi cuerpo y giré la cabeza para ver si era mi imaginación pero no lo era en el sillón sentado y con un aspecto horrendo estaba un señor en mi sillón sosteniendo un garrote en su mano derecha y con una sonrisa bastante parecida a la de jeff de killer ese momento yo estaba en shock ya que era demasiado aterrador lo que vi en ese momento el hombre se estaba acercándose a mí en ese momento empecé a correr rápidamente así a mi cuarto pero el hombre me había agarrado la pierna con mucha fuerza intenté desafarme del hombre pero el psicópata me levantó de las escaleras y arrojándome al suelo con una fuerza impresionante en ese momento sentí que me había sacado el aire y casi quedándome inconsciente el psicópata no dejaba de reír a carcajadas me clavo su garrote en mi pierna derecha haciendo que diera un grito de dolor intenso el hombre agarró un cuchillo de los cubiertos y empezó a clavar el cuchillo una y otra vez en mis dos piernas yo estaba gritando de dolor y llorando ya que sería una muerte muy fea en ese momento el psicópata mordió una de mis piernas y abrancando una parte de mi piel yo estaba llorando y gritando al mismo tiempo una y otra vez el psicópata no me dejó de torturar el psicópata hablo diciendo alberto eso te pasa por no darme dulces ahora tú te irás junto con tu familia jajajajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajaja feliz jalo un niño bueno gente esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo la verdad no soy muy bueno contando historias de terror pero al menos lo intente quiero decir dos cosas antes de terminar con este vídeo. Le quiero dar las gracias a Movicbatón por haber editado este vídeo mientras yo estaba editando otro vídeo. Su canal está en la descripción del vídeo para que se suscriban a su canal o vean algunos vídeos de él. Y la segunda cosa es que tengan un feliz Halloween. No olviden suscribirse a este canal, deja tu like, comparte este vídeo y comenta lo más bonito de tu vida. Bueno, yo soy Muérdago Crack. Nos vemos. Hasta la próxima.